Que iluminas mi vida Que iluminas mi vida Que alumbras mis días Con frases de amor Yo que me siento a tu lado Una ave encantada Por tu corazón Tú que acompañas mi suerte Que sabes quererme Con tierna pasión Yo que me muero de frío Si no estás conmigo Porque eres mi sol Tú como yo Como tú Como yo Tú como yo Como tú Como yo Ilusionados vamos Siempre abrazados Tú y yo Ilusionados vamos Siempre abrazados Tú y yo Amor Amor de Dios Mi personaje importante El más fascinante Mi sueño de amor Soy en su vida el causante Que cura los males De su corazón Tú como yo Nos amamos La vida llenamos De imaginación Somos los adolescentes Somos los adolescentes Que saben quererse Con tierna pasión Tú como yo Tú como yo Como tú Como yo Tú como yo Como tú Como yo Ilusionados vamos Siempre abrazados Tú y yo Amor 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 De Dios Tú como yo Como tú Como tú Como yo Como tú Como tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.